Hoy vamos a hablar de un artículo que me encontré en esta algarabía sobre si las mujeres somos realmente monógamas o polígamas. Esto en estudios que se han hecho desde monólogos o niños o los propios vestigios que tenemos en la prehistoria. Y resulta que no somos ni lo uno ni lo otro. Generalmente los hombres que estaban en una manada copulaban con diferentes mujeres, eso los convertía en polígamos. Sin embargo, las hembras copulaban con un hombre, pero después también copulaban con otro y también podían copular con otro. Eso las convertía o nos convierte a las mujeres en monógamas seriales. Es decir, monágamas sí, monógamas porque es de uno en uno, pero seriales porque nos gusta seguir una serie ad infinitum hasta llegar al que colma nuestros corazones, nuestras satisfacciones y nos llega al corazón y al alma. Por eso es que ahora que les pregunten si ustedes son monógamas o polígamas, digan, no, somos monógamas seriales. ¡Gracias!